Momentos imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de aquellos goles y momentos más increíbles e inolvidables de este deporte que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, en esta tanda de penaltis ante Leicester City, el portero inglés del Everton Jordan Pickford se lució tanto en astucia como en reflejos, al ayudarse de una botella en donde tenía anotados todos los pateadores rivales y sus lugares preferidos, para ayudarse a conseguir el triunfo en este encuentro. Antes de cada penalti, el guardameta acudía religiosamente a su botella para saber hacia dónde esperar el tiro, y al parecer esta técnica le funcionó como esperaba. En este partido del Ajax ocurrió algo insólito por parte del brasileño Anthony, quien antes de que el balón se marchara por la línea de fondo, le dio una patada al mismo con la intención de generar un rebote en el adversario. Seguidamente se dejó caer al suelo simulando una inexistente lesión, lo cual podemos comprobar cuando se incorpora y un compañero suyo lo vuelve a lanzar al suelo, realizando una seguilla de acciones insólitas que culminan con la segunda amarilla y posterior expulsión del partido para el extremo del equipo neerlandés. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear, y en los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas, intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penalti con la jerarquía que lo caracteriza y festejó un gol más con la camiseta de su país. Luego de convertir este buen gol con la camiseta de la real sociedad del japonés Takaifu Sakubo decidió celebrarlo fingiendo una lesión en el posterior de su muslo derecho, solo para posteriormente finalizar un baile muy particular que arrancó las risas de varios de sus compañeros que se acercaban para festejar junto a él. Y si hablamos de festejos particulares con baile incluido, no podemos olvidar este realizado por este futbolista del Benevento, que luego de marcar un golazo lo festeja de esta manera junto a sus compañeros de equipo con quienes ya parecía tener todo preparado. En esta liga de fútbol asiática, dos de los jugadores se disputaban el balón en las cercanías de la línea de saque lateral, en ese preciso momento al futbolista de naranja se le ocurrió tomar a su rival de la pierna para obligarlo a tocar el balón y mandarlo hacia el saque de banda, una decisión bastante ingeniosa siempre y cuando el árbitro no se haya dado cuenta. Mientras este futbolista llevaba el balón en campo rival decide enviar un pase hacia los laterales del campo de juego, confundiéndose a uno de sus compañeros con el trabajador del estadio que pasaba por ahí, debido al parecido de la camiseta con el abrigo del trabajador, indudablemente un descuido más que comprensible. El remate de este futbolista ante el Everton llevaba dirección fenomenal pero no habría terminado en gol de no ser por la desafortunada intervención del guardameta Jordan Pickford, a quien termina golpeando el balón luego del rebote en el poste derecho del arco, sin dudas muy mala suerte la del guardameta de la selección inglesa que no tarda en lamentarse. Todos sabemos que el belga Romelu Lukaku es un jugador implacable, pero en esta ocasión le tocó evitar el gol de su compañero Alexis Sánchez al interponerse en el camino del esférico cuando este se dirigía hacia el arco. Sin dudas este futbolista preferiría haber estado en cualquier otro lugar excepto ahí, en ese preciso momento. Cuando el futbolista de rojo y blanco se marchaba a toda velocidad para la contra, su marcador no le quiso dejar las cosas tan fáciles y lo tomó de la camiseta para no dejarlo avanzar, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Sin duda alguna el atacante no se lo tomó para nada bien y reaccionó de la peor manera. Esta salida en falso por parte del guardameta del Manchester United dejó el esférico en los pies del delantero del Galatasaray, que se preparaba para resolver la jugada cuando fue arrollado por el brasileño Casemiro, que prefirió eso antes de un posible gol en contra de su equipo. El árbitro no dudó en marcar penalti, pero Marco Icardi falló la pena máxima dejando aquel error de arquero en una simple anécdota. Luego del partido, Christopher Uncuncu quería tomarse una selfie con el teléfono que le habían prestado. El problema era que el francés no lograba encontrar la cámara del dispositivo. Afortunadamente ahí se encontraba una de las ayudantes que le indicó al jugador que tenía el celular al revés. Finalmente Uncuncu pudo tomarse la ansiada foto. El desborde de este futbolista del Everton derivó en un centro apurado que debería haber quedado en la nada, pero el balón terminó pasando entre las piernas de David De Gea que no pudo hacer nada para arreglar su error, ya que el centro delantero llegó justo a tiempo para terminar de empujar el esférico y celebrar el fatídico tanto para el cual el portero del Manchester United cumplió un rol fundamental. Luego de que su compañero le bajara el balón de cabeza y lo dejara de cara al arco, Erling Haaland tan solo debía empujarlo para marcar un gol que parecía cantado, pero el noruego impactó el balón tan por debajo del mismo que terminó mandándolo a las nubes y perdiendo la oportunidad de adelantar a los citizens, por lo que ni sus compañeros ni el mismísimo Guardiola podían creer lo que acababa de suceder. Luego del golazo convertido por su compañero el delantero Batsuagi, de la selección de Bélgica no pudo contener la emoción y la dejó salir con un pelotazo que fue parar directamente al poste del arco, rebotando en el mismo e impactando seguidamente en su rostro, un fuerte golpe que fue captado por las cámaras y que este jugador no pudo disimular a pesar de intentarlo en medio del festejo junto a sus compañeros. En el afán por evitar el tiro de esquina mediante un pase de tacón, Kyle Walker terminó perjudicando a su equipo ya que el balón quedó en poder de su rival, que rápidamente habilitó a su compañero con el pase y le permitió definir con un fuerte remate. El descontento y la frustración del lateral del Manchester City no se hizo esperar, desatando su enojo contra el cártel publicitario. Y por si no quedaba claro, no siempre el hecho de evitar el tiro de esquina es la mejor opción. Lo vemos nuevamente aquí, cuando este portero se lanza para evitarlo pero el mal estado del campo de juego le jugó una mala pasada dejando el balón en los pies del delantero rival, que tan solo debe asistir a la entrada de su compañero que define fácilmente desde el suelo, marcando un gol servido en bandeja de plata por el adversario. Este portero hizo todo bien al momento de atajar el remate potente que le habían enviado. El rebote le cayó a su defensor, quien en el intento de mandar el balón a córner terminó metiéndolo dentro de su propia portería de una forma tremendamente increíble. En la Bundesliga alemana, la despreocupación de este portero al realizar el saque de meta le jugó una muy mala pasada debido a que le dejó el balón en los pies al delantero rival, quien al asegurarse de que la jugada era válida activó el ataque y convirtió al gol con mucha calidad, un regalo prácticamente caído del cielo que no se podía desaprovechar. En este ataque de Liverpool el charrua Darwin Núñez se marcó una jugada soberbia digna del tremendo delantero que es, pero la definición le falló por muy poco al estrellar su tiro contra el poste. El uruguayo comenzó a lamentarse y perdió de vista el hecho de que la jugada continuaba y su compañero logró apoderarse del balón y marcar el gol. Yaya Toure tenía una pegada magnífica, pero en esta jugada quien le tocó sufrirla no fue al portero sino a una pobre niña que se encontraba detrás del arco mirando al partido. Sin dudas no debe ser nada agradable recibir un disparo así en el rostro. Todos sabemos la inteligencia que posee James Madison dentro del campo de juego para crear jugadas y dar asistencias a sus compañeros, sin embargo a la hora de tomar agua esto no quedó demostrado, protagonizando así un divertido momento en la concentración de la selección inglesa. Al recibir este pase atrás y tener la presión encima del portero del Dortmund Cobel intentó despejar con todas sus fuerzas para alejar el peligro, pero el piquel del balón le jugó una mala pasada por lo que terminó fallando y dejando el gol servido para los adversarios, luego de un fallo de cálculo tremendo que le costó demasiado caro a su equipo. Los futbolistas del Galatasaray prepararon esta jugada desde el penalti para que el ejecutante pudiera asistir a su compañero, pero no les terminó saliendo bien debido al catastrófico fallo que metió el goleador del equipo Mauro Icardi, quien mandó el balón fuera del arco cuando el portero ya estaba vencido. El ataque de habilidad que tuvo este delantero podría haber terminado de una mejor forma, pero la bicicleta que intentó terminó por engañarlo a él mismo, más que al defensor, por lo que se dio cuenta cuando ya estaba en el suelo. Por suerte todo quedó en risas y alguna que otra broma por parte del adversario. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022, este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente malo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano, pero quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad, quien recibió un balonazo en su cabeza el cual seguramente jamás esperó. En este encuentro entre Porto e Inter de Milán, la disputa por el balón entre Drumface y su rival se tornó bastante friccionada. Tanto es así que el defensor neerlandés terminó bajándole el short al jugador del equipo portugués desde el suelo, en una insólita acción que desataría un insistente reclamo por tarjeta amarilla, y no era para menos. Todos sabemos que Gylian Mbappé es sin duda uno de los goleadores más letales del mundo, pero en esta ocasión le tocó fallar el penalti gracias a la atajada del portero, y por si fuera poco también desvía el rebote a las nubes cuando tenía la oportunidad de redimirse, una tremenda oportunidad desperdiciada de adelantar a su equipo en el marcador, que el astro francés sin dudas habrá lamentado. Es bien sabido que el Barcelona femenil es uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino, pero esta vez el remate hacia el arco tuvo la colaboración estelar de la portera rival, que no pudo detener el débil disparo el cual se terminó colando por debajo de sus piernas. Al momento de ejecutar este tiro de esquina, Trent Alexander Arnold quiso acomodar su short, pero terminó mostrando más de lo pensado. El pobre lateral inglés ni siquiera se percató de lo sucedido, pero las cámaras que filmaban el encuentro no se lo dejaron pasar. Al convertir este golazo luego de la excelente jugada colectiva, con un rebote en el defensor incluido, los futbolistas del Nottingham Forest no pudieron contener la emoción y celebraron con un beso un tanto extraño entre ellos, sin dudas un momento cómico vivido en este encuentro correspondiente a la Premier League. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, el cual no podía haber salido peor, ya que terminó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, en un error terrible que ni siquiera sus compañeros podían creer. En este encuentro de competencia europea juvenil, Ryan Cherky, la joven joya de la cantera de Lyon, ejecutaría un penalti a Lopanenka que sería fácilmente detenido por el portero del Arsenal. El guarda-meta-ganer simplemente se quedó quieto en medio del arco y de esa manera le ganó la pulseada al futbolista francés, que quedó más que retratado por aquella decisión. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo, perdiendo de vista al otro delantero que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. Al intentar este pase hacia atrás con el pecho, el defensor jamás se tomó el tiempo de observar la posición del portero, quien para su mala suerte se encontraba demasiado alejado, por lo que no pudo apoderarse del balón, y el mismo continuó su rumbo directamente hacia el arco, terminando todo en un gol en contra que se podría haber evitado. En este clásico entre PSG y Olympique de Marsella, Kylian Mbappé se toma el tiempo de bromear al hacerle creer a su marcador que correría al espacio para recibir un pase, provocando la inmediata reacción de su adversario. El crack francés no puede contener la risa luego de observar que se haya salido con la suya. El extremo del Nantes logró deshacerse de la marca a fuerza de velocidad, pero en el momento en el que envió el pase para que su compañero tan solo la empuje y marque el gol, el mismo terminó fallando y desperdiciando una chance única servida en bandeja de plata. Luego de presionar de forma excelente al portero, este jugador se quedó con la posesión del balón y el arco completamente vacío para definir a placer, pero echó a la basura tanto esfuerzo al rematar desviado y mandar su balón hacia la línea de fondo. Pocas veces logrará tener una oportunidad tan clara de marcar en un partido sin lugar a dudas. Todos saben que Alisson Becker y Virgil van Zijk son los mejores porteros y defensas en el mundo respectivamente, sin embargo en este encuentro ante el Arsenal los encargados de defender el arco de Liverpool no lograron entenderse y le dejaron el esférico a su disposición al delantero para marcar un gol prácticamente regalado. En este partido internacional de selecciones el disparo del futbolista portugués desde fuera del área no parecía llevar demasiada fuerza ni peligro, pero se le complicó demasiado al guardamita el detenerlo, ya que rebotó su cuerpo y terminó ingresando hacia su propia valla. El Chelsea no está teniendo la temporada con la que había soñado al comienzo del año y una clara muestra de eso es esta jugada en la que un ataque de contragolpe del Newcastle no pudo ser desactivado por el equipo londinense, ya que sus tres jugadores en la defensa fallaron cada uno en un momento distinto, sin duda es una situación impensada para futbolistas de élite mundial. En este partido de las divisiones formativas del Bayern Múnich, el delantero del equipo bávaro logró pasar al portero y quedarse de frente al arco para definir a placer, pero terminó confiándose más de la cuenta y en vez de culminar la jugada, le dio tiempo al defensor de barrerse y desviar el esférico cuando este estaba a punto de atravesar la línea de gol. Este defensor de la Juventus recibió un comprometedor pase de su portero y al tener encima la presencia del delantero intentó devolvérsela al de los guantes con tanta mala suerte de que el tiro le salió desviado y se dirigió directamente hacia el arco vacío, convirtiendo un gol en propia puerta de esos que duelen mucho. Cuando este balón se dirigía peligrosamente hacia dentro del arco, este defensor decidió dejar la vida para evitar el gol, lanzándose hacia el balón sin importarle nada y deslizándose hasta golpear el poste de una forma muy poco agradable. Pobre jugador, esperemos que se encuentre bien. En el Mundial de Qatar 2022, concretamente en el partido ante la selección de Croacia, Romelu Lukaku tuvo una de las peores actuaciones que se le recuerdan dentro de una cancha de fútbol, y es que el 9 de la selección de Bélgica falló 3 goles cantados debajo del arco, que le habrían dado la posibilidad a su seleccionado de avanzar de fase, en lo que sería el último certamen mundialista de la mayoría de los jugadores de su generación dorada, una tarde para el olvido en la carrera del goleador sin duda alguna. En el enfrentamiento ante este lateral, el brasileño Anthony utilizó todos los amagues que pudo con su cuerpo para intentar confundir al marcador, pero este jamás dudó o ni siquiera un segundo a pesar de eso. El extremo del United continuó intentando, pero un mínimo error de su parte fue suficiente para que le terminaran arrebatando el esférico. Ante la selección de España, este defensor convertiría un terrible error al desviar el pase mandado el balón hacia la propia portería, en lo que parecía ser un gol en contra de Manuel, pero al último momento apareció Álvaro Morata para darle el empujón final a ese balón. Todo parecía alegría para los españoles hasta que el árbitro fue a revisar la jugada en el bar y terminó pitando offside por ese toque final del centro delantero español, una decisión de un segundo que invalidó un gol prácticamente hecho. El enojo de este portero al terminar el primer tiempo era evidente, pero que el balón golpeara en su cabeza tras rebotar en el suelo no lo ayudó demasiado a aumentar el impacto de su enfado. Esta futbolista estaba a punto de quedar en ridículo al intentar beber agua de una botella que estaba al revés, por suerte ahí estaba su compañera para corregirla en el momento preciso. El francés Kingsley Coman aprovechó su gran velocidad para sacarle una luz de ventaja a su marcador y posteriormente regatear con facilidad al portero. El problema vino después ya que cuando estaba a punto de definir terminó tropezándose y cayendo al suelo, desperdiciando una chance única de gol de la forma menos esperada. El portero del Borussia Dortmund Goebbels tuvo toda la intención de despejar el balón lo más lejos posible, pero la pifia que cometió le terminaría saliendo demasiado cara debido a que el balón quedó a disposición de su rival y entrando directamente hacia su portería, cometiendo un fallo fatal que le costaría caro a su equipo y a la vez le daría la oportunidad al modesto equipo de la Unión Berlín de adelantarse en el marcador. Las caras extrañas de Joao Cancelo tras haber descontado en el partido para su equipo nos hacen soltar la risa, pues en la entrevista posterior al encuentro nos dejaría este épico momento extracancha bastante divertido. En esta jugada de ataque el futbolista de Blanco sufre una dura falta dentro del área que no es sancionada por el árbitro. El juego continúa y el jugador no se levanta mientras es asistido por uno de sus compañeros. En eso la jugada vuelve al área y un centro raso es muy bien aprovechado por este jugador para simplemente empujar el balón y marcar el gol que adelantaría a su equipo en el marcador. El brasileño Anthony en sus años en Ajax patentó esta particular jugada al recibir el balón en sus pies y girar sobre su propio eje. Ahora en su nuevo fichaje por el Manchester United del extremo no dudó en demostrar su habilidad delante de su gente, para arrancar aplausos desde las gradas. Luego del centro perfecto, el cabezazo del futbolista de Arsenal llevaba dirección de arco, pero muy posiblemente no hubiera terminado en gol de no ser por la desafortunada intervención de dos de los defensores del Chelsea, Marcos Alonso y Antonio Rudiger, en quienes rebotó el balón antes de ingresar hacia la portería. Sin duda alguna en esa tarde de derbi londinense, la suerte no estuvo del lado del equipo blue. Los intentos de intimidación de parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de sus rivales. Ni siquiera el pobre Paulo Dybala podía entender lo que el defensor italiano estaba intentando conocer. Este joven aficionado saltó al campo de juego en el medio tiempo para aceptar un desafío impuesto por la organización a cambio de un premio. Debía patear el balón y dejarlo exactamente en el malchón de marca de la mitad del campo de juego. El muchacho así lo hizo y vaya que acertó, logrando colocar el esférico en el lugar deseado. En este partido ante Arsenal de Wenger, el delantero inglés del Stoke City, Peter Crouch, haría algo impensado al colocar su brazo para desviar el centro y mandarlo al fondo del arco, anticipando la salida de Peter Sech, demostrando mucha astucia a este histórico delantero de la Premier League. Al ver esta jugada cualquiera podría pensar que el futbolista de la camiseta oscura es delantero y acaba de convertir un verdadero golazo por encima del portero. Lo cierto es que todo cambia cuando te das cuenta de que en realidad se trataba de un defensor que en el afán de alcanzarle el balón al guardameta terminó convirtiéndose un gol en propia puerta. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro entre Borussia Dortmund fue sin dudas muy fuerte y dejó a ambos tendidos en el suelo. Cuando parecía que nada podía salir peor, el médico que ingresa al campo de juego se resbala, golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba tendido en el terreno de juego. Mientras sonaba el himno de su país en pleno campeonato juvenil, este futbolista no pudo contener la risa cuando la cámara se detuvo enfrente de él, en un primer plano que lo dejó completamente expuesto. Incluso se puede ver cómo hizo todo lo posible para evitar que la sonrisa fuera aún mayor. Este intento de penalti a Lopanenka salió terriblemente mal, y es que el futbolista no pudo picar el balón con la potencia deseada, y él mismo terminó llegando lentamente hacia el arco dándole al portero la posibilidad de reaccionar y detenerlo, en una oportunidad claramente desperdiciada que ni sus compañeros ni el cuerpo técnico se tomarían para nada bien en los compases finales del encuentro. Esta jugadora de fútbol femenino marcó un impresionante golazo de penalti, ejecutándolo de una manera excepcional, y realizó un festejo que sería recordado por muchos, al fingir una lesión en el posterior de su pierna derecha, para finalmente realizar un baile y desatar la risa de todos los aficionados en el estadio. Luego de desprenderse de la marca y recibir el pase con ventaja, Fernando Torres regateó al portero con toda su calidad y quedó con el arco libre para definir a placer. Desafortunadamente, el goleador español terminó mandando su tiro por la línea de fondo y desperdiciando una oportunidad única de gol. Mientras este portero intentaba preparar la barrera, este futbolista del Newcastle se encargó en todo momento de distraerlo como de obstruir su visión, de forma que no pudiera hacerlo correctamente. Al parecer esos intentos surtieron efecto debido a que su compañero ejecutó con gran jerarquía de tiro libre y lo mandó al fondo de la red. En esta jugada, Claudio Bravo comete un grosero error al dejar un balón corto en los pies del delantero rival, quien desde esa posición remata al arco y al portero chileno no le queda otra alternativa que bloquear el disparo con sus manos, a pesar de encontrarse fuera del área en donde esto no es permitido, lo que le hace acreedor de la tarjeta roja dejando al Manchester City con un jugador menos. Durante la lucha por el balón aéreo en este encuentro de la Liga Árabe, Cristiano Ronaldo y el colombiano Gustavo Cuellar protagonizaron un fuerte cruce en el que ambos terminaron en el suelo, luego de agarrones y una disputa bastante furiosa, por lo que el colegiado terminó cobrando infracción y advirtiendo verbalmente a ambos futbolistas. Al parecer este futbolista del West Bromwich no le gustó para nada el agarrón de la camiseta que le propinó el futbolista del equipo rival, y reaccionó tomando el balón del suelo y lanzando el pelotazo hacia el mencionado jugador, en un arranque de ira que el árbitro no tardó en advertir, y como ya se imaginarán el futbolista del Bromwich se fue expulsado, pero al parecer ni la tarjeta roja logró calmar sus ánimos. Cuando este centro delantero se las arregla para zafarse de la marca y sacar el tiro, la jugada podría haber terminado en gol de no ser por la épica intervención del defensor, que colocó su brazo para tapar el tiro cual si fuera un portero. El árbitro no dudó al presenciar esta situación y le mostró la tarjeta roja, expulsándolo del encuentro. Para su fortuna, el penal sería ejecutado y fallado al impactar el balón en el larguero. En este contragolpe letal del Lille, la defensa del Paris Saint Germain había quedado muy mal parada, y el último jugador en posición fue Presnel Kimpembe, quien muy ágilmente logró recuperar su lugar y lanzarse justo a tiempo a los pies del atacante, recuperando el balón con maestría realizando una impresionante acción defensiva que por poco le cuesta una lesión. La visión de juego que tiene Kevin De Bruyne es simplemente una locura, es capaz de desarmar defensas enteras con un simple toque de calidad. En esta ocasión lo logró contra el Leicester City, habilitando al delantero de su equipo con un pase fenomenal ya en posición de ataque. Ambos jugadores Citizen se encargaron de resolver la jugada y marcar el gol para el equipo. Partiendo desde posiciones defensivas, el Arsenal logró armar esta jugada a fuerza de pases certeros y precisos que poco a poco permitieron el avance del equipo, nada más y nada menos que 8 toques en total para desbaratar cualquier intento rival por detener el ataque, terminando todo en uno de esos goles que alegran a cada entrenador fanático del tiki-taka. Luego de la salida en falso de este portero en el centro, la única esperanza de defender este tiro era la intervención del defensa, y vaya que sí lo hizo, lanzándose hacia adelante en el momento justo para bloquear el posible gol. Por si esto fuera poco, el mismo jugador posteriormente se lanza hacia atrás y detiene el segundo remate nada más y nada menos que con su espalda, mostrando una espectacular acción defensiva para evitar un gol que parecía casi cantado. Luego de que su compañero le bajara el centro de cabeza, este futbolista del Parma no dudó en sacar un espectacular remate de chilena dentro del área para capitalizar un tanto increíble en este encuentro en la Serie A italiana, marcando un golazo que adelantaría a su equipo en el marcador. El argentino Eric Lamela sería creador del premio Puskas al mejor gol del año gracias a este tanto que convertiría en un derbi entre Tottenham y Arsenal. Recibe el balón dentro del área por parte de Lucas Moura y prueba desde esa misma posición un remate de Rabona que quedó inmortalizado en el recuerdo de todos los aficionados en el estadio. Todos sabremos de la sobrada cantidad de recursos de los que dispone el noruego Erling Haaland dentro del área. Tan solo observen esta tijera que realiza posterior al centro perfecto para impactar el balón e inflar las redes de la portería rival con toda su calidad y potencia, demostrando ser un goleador nato al que no se puede dejar más de un centímetro en zona de gol. Luego de la salida temeraria del guardameta del Inter, este delantero aprovechó la situación para probar un disparo al arco de larga distancia que llevaba a dirección perfecta y por poco se convierte en gol, pero ahí estuvo justo a tiempo Milan Skirnar, quien a toda velocidad llegó a la línea de fondo y cabeceó el balón hacia un lado para evitar lo que seguramente habría terminado en gol. Luego de recibir este pase de parte del defensor, el portero del Borussia Dortmund intentó un rápido saque de arco para alejar el peligro, pero terminó consiguiendo absolutamente lo opuesto. Su golpeo fue a parar directamente hacia el rostro del delantero rival y el balón retornó hacia el arco convirtiéndose para su mala suerte en un gol que adelantaría al equipo contrario en el marcador. Todos sabemos de que el noruego Erling Haaland es una verdadera bestia físicamente. En este partido, al perder el balón en la mitad de la cancha, el centrocampista del Bayern intentó derribarlo, pero no estuvo ni cerca de hacerlo. En cambio, terminó lesionado y hasta teniendo que abandonar el campo de juego con ayuda del cuerpo médico de su equipo. En este partido ante Arsenal, un jugador del equipo rival recibe una dura falta en tres cuartos del campo de juego y sus compañeros aprovechan el desconcierto de los Gunners para apresurar el tiro libre pitado por el árbitro y así desarmar la defensa, avanzando hacia el arco y terminando la jugada en un gol muy ingenioso que los adelantaría en el marcador. En este partido de Champions League, el remate de Aspilicueta ilusionó a todos los aficionados del Chelsea, ya que se dirigía directamente hacia la escuadra de la portería Merengue. Y cuando todos preparaban sus gargantas, apareció la magnitud imponente de Thibaut Courtois defendiendo su portería con toda la jerarquía que lo caracteriza. El centro de Pukki le cayó a Sargent, delantero del Norwich, detrás de su cuerpo, pero el jugador estadounidense improvisó un taconazo llevándose el balón por delante y dejando descolocado al portero, lográndose un tremendo gol para el conjunto inglés producto de la combinación de dos de sus mejores futbolistas. Cuando este futbolista envió el centro, esperaba encontrar la cabeza de alguno de sus compañeros dentro del área. Se esperó a que uno de ellos utilizara su pie para desviar la trayectoria del balón, engañar al portero y dejarlo sin posibilidad alguna de detener ese disparo, terminando todo en un absoluto golazo que nadie en el estadio podía creer. El francés Ben Arfa en su juventud apuntaba a convertirse en uno de los mejores futbolistas del panorama mundial y se ganó ese título gracias a impresionantes actuaciones como esta, en la que recibió el balón detrás de la mitad de la cancha y se recorrió el campo entero para definir ante la salida del guardameta con toda su innata calidad. El argentino Diego Perotti en sus años en Roma convertiría este espectacular gol con la marca encima. Enviaría un intento de centro al área de Rabona que modificaría su dirección para ingresar directamente a la portería rival, convirtiendo un golazo sin intención que cuenta igual y suma en el marcador para el equipo de la capital italiana. El apuro de este portero al realizar el saque de meta y activar el contraataque le terminó jugando una muy mala pasada, ya que el delantero estuvo atento para levantar su pierna para interceptar el balón y con un poco de fortuna mandarlo directamente hacia la portería que se encontraba absolutamente desprotegida. El gran taque cubo convertiría este espectacular gol para su seleccionado, al rematar dentro del área colocar el balón entre las piernas de cuatro defensas rivales incluidos el portero, con un disparo certero que adelantaría a los japoneses en el partido de la mano de una de las principales figuras. Este futbolista del West Ham intentaba encontrar el espacio para sacar el centro hacia el área, pero el pequeño desvío culminó con el balón dirigiéndose directamente hacia la portería en donde un paso en falso del portero Edward Mendy terminó por descolocarlo, y sin poder evitar un gol en su meta, terminando la acción en un duro golpe para el Chelsea nacido de una jugada más que fortuita. En este partido correspondiente a la Bundesliga el centro no fue del mejor de todos, pero el número 9 se las arregló para realizar una extraña pirueta que le permitiría impactar el balón y enviarlo directamente al fondo de las redes de la portería, usando un espectacular recurso para asegurar el tanto de su equipo. Ahora veremos una de las atajadas más míticas del fútbol mundial. En este encuentro internacional de selecciones, el guardameta colombiano René Higuita logró inmortalizar una parada que daría la vuelta al mundo, el escorpión, para evitar el gol rival de una forma bastante arriesgada pero efectiva al fin y al cabo. En este encuentro de selecciones, el volante croata Marcelo Brozovic intentó interceptar y despejar el centro del equipo rival, pero para su mala fortuna terminó metiendo el balón dentro de su propia portería, marcando un gol en contra que ni siquiera el guardameta pudo evitar y que dejó con los ánimos por el piso al entonces centrocampista del Inter de Milán. Al parecer Kyle Walker no estaba muy concentrado a la hora de realizar el saque de banda, ya que casi le saca la cabeza a su compañero que se acercaba a pedir el balón, que al final terminó cayendo en los pies de un jugador rival. Luego de una serie de pases muy precisos e imposibles de detener para los rivales, el balón quedó en la posición de Kevin Prince-Wateng, quien con una espectacular tijera define y adelanta a las palmas en el marcador del encuentro con un brutal golazo que podría orgulloso a cualquier entrenador. En este entrenamiento del Barcelona, este futbolista patearía el balón en dirección hacia el cesto de basquetbol, que se encontraba en el terreno de juego. Estamos seguros de que ni siquiera él se esperaba terminar encestando el balón de la forma en que lo hizo, sin dudas una precisión pocas veces vista al momento de impactar el esférico. Este futbolista hizo todo lo posible para evitar el tiro de esquina en contra para su equipo, pero al salir del terreno de juego, el suelo mojado le jugó una muy mala pasada, ya que terminó resbalándose y golpeando su rostro contra la pared de las gradas. La caída asusta bastante, pero esperemos que no haya pasado a mayores. Al marcharse en la contra, este jugador tenía todo el campo libre para desplegar su velocidad, pero rápidamente uno de los defensas rivales se colgó de él para no dejarlo avanzar en una falta táctica de lo más llamativa que es castigada con la debida tarjeta amarilla. Este centro al área rival creó muchísimo peligro por parte de Liverpool, pero luego de que salaba a bajar el balón, Darwin Núñez lo envió a las gradas con un remate bastante olvidable, encontrándose el arco vacío y desprotegido. Los comienzos del uruguayo en aquel equipo inglés no fueron nada fáciles y la frustración de Klopp, su entrenador, rápidamente se hizo notar. En este correr cerrado, la salida del portero llevó a que el mismo despeje el balón con su puño, pero la repetición podemos ver claramente cómo se encuentra con la cara del rival, quedando en una posición demasiado cercana que llevaría a sospechar a más de uno, sin duda alguna. Cuando este balón llega de forma amenazante hacia su posición, al portero del Everkusen, Hadrick, y no le quedó de otra que tomar el balón entre sus manos de forma apresurada antes de que el delantero del Dortmund se apoderara del mismo. El resultado de esto fue una expulsión por parte del árbitro para el portero finlandés, quien se muestra sorprendido a pesar de que sabía las consecuencias que tendría su decisión. En este penalti, al instante en el que el futbolista se adelanta para patear el guardameta, también se adelanta claramente y logra detener el disparo, pero como esto no es legal, el árbitro pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad, el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó. El árbitro así lo percibe y lo obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva. Esta vez el ejecutante sí logra el tanto, mientras que el guardameta simplemente no terminaría de creer lo que acababa de suceder. Nuevamente, una jugada de tiro de esquina es la protagonista de este clip, y es que el rechace del guardameta es oportuno para evitar el gol en un primer momento, pero en la segunda jugada dos atacantes intentan conectar una chilena sincronizándose perfectamente y haciendo recordar a la serie japonesa de fútbol en la que solo ahí podían suscitarse estas imágenes para marcar este impresionante gol. Ojo a la manera en que la joven promesa del Napoli y Caravatschera se perfila a portería y con solo dos recortes se quita a los ocho defensores, incluido el portero, a quienes les fue imposible volver a quedar en posición defensiva e interceptar el remate del Giorgiano, que la manda a guardar con gran calidad. Este tiro de esquina del corazón del área no es despejado oportunamente por parte de la defensa. En consecuencia, tras una serie de rebotes le queda de espaldas a SR7, que no duda en conectar un increíble taconazo que atraviesa toda el área chica y termina colándose en las redes como un increíble golazo del crack portugués. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás momentos de risa en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.